¡GENERACIÓN FIEL! Así es, hijo. Aquí está tu lección. Vamos a ir a la iglesia. Está todo listo. Así que vamos a peinarte. Eso es. A eso, la corbata bien arregladita. ¡Oh, gracias, abuelito! Tranquilo, hijo. Ahora sí. Bien lustradito. En cualquier momento me llaman. Así que, eso es. Vamos a ver cómo está por acá. En cualquier momento me llaman porque ya nos vamos a ir a la iglesia. ¡Gracias, abuelito! ¡Yo quiero ir a la iglesia! Yo también. Espera, espera, espera. Eso es. ¡Oh, oh! Un momentito. ¡Oh! Esta tecnología de ahora, ¿cómo es esto? ¡Oh! Aló, sí. ¡Ah, ya están aquí! ¡Perfecto! Sí, 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 sí. Toquen la puerta nada más. Sí, eso es. Es el pastor que viene con todos los amiguitos. Así que, vamos a estar atentos. Voy a abrir. Sí, ahí están. ¡Hola! ¡A ver! ¡Oh! ¡Adelante, hijo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Adelante! ¡Pasa, pasa, muchacho! ¡Hola, campeón! ¡Pastor! ¿Cómo está usted? ¡Bienvenido! Por favor, tome asiento. Eso es. Entonces, justo estaba preparando a Jaco para que pueda ir a la iglesia. Todos juntos nos vamos a ir a la iglesia. Así que, vamos a ubicarnos un ratito. Mientras viene la tía Eli, que en cualquier momento debe estar por aquí. Debe estar seguro. ¡Ah! ¡Muy cerca, pastor! ¿Qué tal? Bien, bien, abuelito. Llegó rapidísimo. Rapidísimo, abuelito. ¡Qué bueno! ¡Ay! Abuelito, abuelito, yo estoy aquí. ¿Cómo está, pastor? Tía Eli. ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Qué lindo! A ver, hola, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah, qué tal! Ya estamos todos, abuelito. Listo. Ya estamos todos. Y estamos preparados. Cada uno ha traído su lección, su biblia. Muy bien. Ahí está Jaco, tía. Está hermosamente preparado para ir a la iglesia. Sí, lo he visto desde temprano alistándose, cambiándose. Muy emocionado porque teníamos que irnos todos juntos a la iglesia. ¡Estás lindo, Jaco! ¡Estás hermoso! ¡Sí, tía Eli! Y estoy listo porque hoy vamos a aprender otro hábito espiritual. Hoy aprenderemos el hábito de asistir a los cultos de la iglesia, que es otra forma de adoración o mayordomía. ¡Hola y bienvenidos a todos! ¡Hola, hola, Jaco! Y por eso es que tenemos una visita, abuelito. Así es. Y no solo a quienes estamos aquí, sino a todos los que nos están mirando. Algo más y es importante. Queremos dar la bienvenida a Matías y a Cristian, al pastor Jason, que está con nosotros. Y estamos muy contentos de poder acompañarnos aquí justamente para aprender por qué debemos ir a la iglesia. Y justo, Matías, creo que me estabas preguntando. O tú, Cristian. ¿Quién me estaba preguntando? Yo, abuelito. A ver. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? ¿No es lo mismo ver un video de un sermón en casa? ¡Oh, este chico sí que pregunta grandes cosas! Pastor, por favor. ¡Qué bien, Cristian! ¡Qué buena pregunta has hecho! Y quiero darte la respuesta. Mira, en la Biblia encontramos nosotros varios textos bíblicos, pero quiero compartirte uno en especial, que es mi favorito, y que podemos nosotros encontrarlos allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nos dice, Creo que el mejor ejemplo que tenemos nosotros para poder ir a la iglesia es Jesús. Cada sábado nosotros debemos reunirnos en la iglesia tal cual lo hacía Jesús. ¡Oh, qué buena respuesta! Y es la Biblia la que está contestando. Así que vamos a... Ahora, tú tenías otra pregunta, creo, Matías. A ver, adelante, por favor. ¿Por qué siempre tenemos que ir tan elegante a esa iglesia y no podemos ir más cómodos con un yin o con un buzo? ¿O es una forma de adorar a Dios? Mira, es otra buena pregunta, Matías, pero déjame decirte que Primera de Corintios 10.31 nos dice, Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la honra y la gloria a Dios. Por esta razón, nosotros cada sábado debemos ir vestidos de la mejor forma que tenemos para adorar a nuestro Dios. Pastor, y yo creo que con respecto a la pregunta de Matías, es como que sí. A ver, no es cualquier día, porque si vamos con yin o con zapatillas, es como que estuviéramos en cualquier día, ¿verdad? Como si fuéramos a jugar al parque o jugar al fútbol. No habría diferencia. No habría ninguna diferencia. Recordemos que cada sábado nosotros celebramos la creación de Dios. Es una forma de adorar a Dios. Por supuesto, y es importante también, Pastor y amiguitos, que podamos ir puntuales. Lleguemos puntuales. Es muy importante también la puntualidad y ser reverentes. ¿Entendido, chicos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Está contestada la pregunta. Está bien, qué bueno. Y también, Jacob, está contento por lo que usted acaba de comentar, ¿verdad, Jacob? Jacob. Así es. Gracias, Pastor. Estoy aprendiendo mucho, ¿verdad, tía? Por supuesto. Estamos todos, todos aprendiendo mucho sobre el tema importantísimo, la reverencia, el culto, cómo debemos ir. Y ya vimos ya que también nuestro vestimenta es una forma de adorar a nuestro Dios. Así es. Así estamos aprendiendo poco a poco y ya va siendo hora de ir al culto. Tenemos, hemos hablado de puntualidad, así que tenemos que ser muy puntuales. Así es. Muy bien. Así que los vamos a animar a todos, tía Eli, pero antes, Jacob, creo que nos tiene que decir algo, ¿verdad? Jacob, ¿qué pasó, Jacob? Está muy entretenido ahí. Yo lo veo que se mueve para aquí. Está inquieto. Es que él quiere ir a la iglesia hace rato. Pero a ver, ¿qué nos quieres preguntar, Jacob? Que no solo debemos ir a la iglesia los sábados de culto, sino también los demás días cuando el pastor congrega o cuando dice, por ejemplo, los miércoles de noche. Claro, también, por supuesto, ¿verdad? La recepción del sábado. Y hay diferentes días en los que podemos asistir también a la iglesia. Perfecto. Está todo clarísimo. Así que, chicos, vámonos a la iglesia antes que sea demasiado tarde. ¿Y qué debemos llevarte, tía Eli? Ah, nuestra Biblia. ¿Qué más, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Has traído su lección? A ver, muy bien. Esta es de Jacob. Ah, Jacob, tu lección. ¿Ya está lista? Gracias, sí. Muy bien, ok. ¿Y qué les parece, abuelitos, si ya que estamos con el pastor Jason, hacemos una oración? Por supuesto. Porque todos queremos pedir, ¿verdad, Cristian? ¿Verdad, Matías? Queremos pedir a Dios que nos ayude a ser puntuales, a ser reverentes y que nos ayude a leer mucho más nuestra Biblia también. ¿Sí? Muy bien. Pastor. Vamos a unir nuestras manos, inclinamos el rostro en señal de reverencia y oramos. Gracias, querido Dios, por tu amor, por tu misericordia. Llévanos en bien ahora que partimos hacia la iglesia, Señor. Permite que podamos estar siempre, cada día, de manera puntual y llegar a un encuentro personal contigo, Señor. Permítenos estar reverente y aprender de todo lo que nos van a enseñar allí en la iglesia. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien. Solo para finalizar, debemos recordar entonces que una manera de adorar a Dios es ir y congregarnos en una iglesia, aparte también nuestra vestimenta. Que Dios nos bendiga. Vamos rápido. Vamos, vamos, pastor. Tienes que predicar hoy día, pastor. Y juntos aprenderemos hábitos de adoración a nuestro Dios. Generación fiel.